Y ahora sí, hablando de cosas muy, muy, muy adolescentes, es el momento de darle pie a ella, que es la más jovena de todo este equipo. Es la columnista de Mística de Análisis, es Almendra de Anabilidad, y la recibimos con miedo, pero también con alegría. ¿Cómo estás, amiguita? Gracias, no me gusta esa introducción. Tengo miedo y alegría en la misma oración. Te pido considerarte. Es por la oración estoy muy cansada y tengo risaca, por favor. Y es que... Ok, wow, ok. Te condicionó. Muchas cosas en otra oración, muy complejo, ok. Te condicionó, amiga, te condicionó. Pero está bien, es necesario a veces, de vez en cuando. Totalmente, Almendrula. Venís bafuriándonos muchos martes seguidos. Sí, nos sacudió, pero te portaste muy bien el martes pasado. El martes pasado fui muy amable. Fuiste muy amable y amorosa, Almendrula. Exactamente, pero no podíamos ignorar tampoco los hechos históricos que nos interpelan esta semana, ¿verdad? Porque nosotros vivimos ignorando los hechos históricos que nos interpelan. Pero yo no, muchachos, pero yo no. Es verdad, nosotros podemos hacer lo que queramos, pero ella... Nosotros literalmente vivimos ignorando lo que pasa en nuestro mundo. A Almendrula no le corre el culo a la jeringa, Almendrula. ¿De qué nos vas a hablar, Almend? Del 16 de septiembre, chiqui, claro que sí. Vamos a estar hablando un poquito sobre eso, sobre la noche de los lápices. Muy bien. Y un hecho que yo considero que, o por lo menos yo siendo militante del centro de estudiantes y estudiante en este momento del secundario, es un hecho que creo que no solo que a mí me interpela desde el lado más real posible, sino que debería interpelar a toda mi generación como un motivo para organizarse, para luchar colectivamente. Digo, me parece que es una fecha muy clave del calendario anual que tiene que ser una cuestión como de nunca dejar de nombrar lo que pasó. ¿Verdad? Sí. Me encanta. Sí. Me interesa, perdón, ¿eh? Esta pregunta que el otro día estábamos recontra hablando con Pato. ¿Qué pasa y cómo identificás vos la memoria o la reivindicación de luchas como, por ejemplo, fue la del boleto estudiantil en una generación que, entre muchas comillas, ya la tiene dada, digamos, que no tuvo que luchar por eso y que casi nació, digamos, con ese derecho como adquirido. Como adquirido. Vos sentís que hay, nosotros hablábamos justamente de qué loco a veces cuando los derechos ya parecen adquiridos y uno no luchó por ellos, cómo los naturaliza y quizás no dimensiona la importancia de cómo se llegó a tenerlos. ¿Vos qué sentís de tu generación en relación a ese derecho que ya está establecido, si se quiere, y que no tuvieron que luchar por ello, más allá de que hay una historia en la que un montón de pibes tuvieron que luchar e incluso murieron por que ustedes puedan tener, por ejemplo, ese derecho. Yo creo que considerando un hecho muy puntual que es el boleto estudiantil, que es por lo que muchos compañeros y compañeras fueron desaparecidos precisamente en la noche de los lápices, digo, recordando que no fue solo por ellos sino también por la organización estudiantil que estaban generando y la lucha colectiva que venían formando de manera clandestina en época de dictadura. Siempre me gusta recordar que, o sea, luchaban por el boleto, querían cambiar el mundo, pero no fue solo por eso. Digo, había toda una historia atrás de lucha política que en ese momento no era permitida y yo lo que creo es que lo que nos queda y la manera de que esto no suceda, que es no darle importancia o no entender lo que pasó, digo, conozco mucha gente que de golpe conoce como algo nombrado la noche de los lápices pero no sabe lo que pasó, no conoce las caras, no conoce cuál fue el motivo, no conoce qué pasó, no conoce en qué fechas y eso me parece algo súper clave. ¿Por qué? Porque no hay que dejar de nombrar las cosas de manera clara. Porque, digo, me parece natural que habiendo pasado hace tanto tiempo, digo, muchos jóvenes que quizás no están interesados en la política, que no militan, que no toman esos espacios, ni los hacen propios, ni los caminan tampoco, entiendo que haya una parte de eso que no se nombre tanto y por eso no hay que dejar de mencionarlo nunca. Entonces yo lo que creo es que a mi generación lo que sí le interpela y por eso siento que es tan necesario que por lo menos se interesen y participen cuando hablamos del 16 de septiembre, es la propia identidad de la fecha, que es completamente referida a los estudiantes secundarios, que se sentían inspirados por los universitarios que se organizaron y que consiguieron formar centros de estudiantes más sólidos y que de ahí tomaron la idea de construir centros y lugares de lucha. Y yo creo que cuando hablamos de la edad, ya es algo que a los pibes algo les llega, porque eran compas que tenían 14, 16, 17, 18 años y yo siento que... Sí, cuando sentís que es algo que te podría haber pasado a vos, aunque no milites, que le podría haber pasado a algún compañero que conoces a algún referente de tu escuela, yo siento que ahí también cambia todo, porque en esta generación también sucede de que cuando los compañeros o las personas se sienten interpeladas y que les llega de alguna manera, no necesariamente porque entienden el contexto, sino por algo más puntual como decir, che, tenían mi edad. Entonces ahí ya también cambia un poco la historia. Incluso vos, Almen, que sos ultra jovencita, sos más grande que muchos de los chicos que perdieron la vida, por ejemplo, en la noche de los lápices. Recién decís, es importante que se sepa qué es lo que sucedió. Quizás, y que mucha gente dice, bueno, la noche de los lápices, sabenlo, pero no sabe qué pasó. Bueno, nosotros también, quizás podemos tener algún oyente de ese palo y también tenemos oyentes que viven en otros países. ¿Cómo les explicarías vos lo que sucedió la noche de los lápices? La noche de los lápices fue un hecho muy trascendental, tal como decíamos, en la lucha estudiantil y para nosotros, por lo menos, es una de las fechas, yo creo, y la considero una de las fechas más importantes del año, es la fecha más importante del año para nosotros. Lo que sucedió fue que en el 76, en el primer año de la dictadura, de la última dictadura militar que se vivió aquí en la Argentina, la más sangrienta, la más terrible, la más trágica, donde los compañeros y compañeras se organizaron y marchaban por el boleto estudiantil como causa, como la bandera de ese momento, de esa lucha, o sea, de ese momento puntual. El boleto estudiantil, que es para quizás la gente que no sepa lo que es o que hoy, por suerte, podemos gozar de eso los que estudiamos, los que vamos al secundario, al primario, hay un beneficio del valor del boleto. Yo, con un simple papel, puedo demostrar que soy estudiante del secundario y me cobran 50 centavos el boleto, hoy que está alrededor de 28 pesos, un poco más. En su momento, habiendo pasado la crisis económica, los compañeros se habían movilizado antes de la dictadura para conseguirlo. Efectivamente, se aprobó y en un punto se suspende y lo que Pablo Díaz, que es uno de los sobrevivientes de esa tragedia de la noche de los lápices, cuenta es que fue todo organizado, digamos. Ellos lo que hicieron fue suspender el boleto precisamente para generar un descontento tan general que se pusiera en evidencia quiénes eran los referentes de cada escuela y, por ende, poder desaparecerlos. Lo que pasó esa noche fue precisamente había jornadas de militancia, era todo clandestino, la organización era clandestina, los centros de estudiantes no podían existir, había una represión hacia lo político enorme y más hacia lo estudiantil, pero los pibes necesitaban ser escuchados. Entonces, era la manera y marcharon de manera multitudinaria y el 16 de septiembre empiezan las desapariciones, del 16 al 21 de septiembre empiezan a desaparecer a diferentes referentes de diferentes escuelas secundarias. Fueron 11 en total y 3 nada más lograron sobrevivir. Pasaron los peores hechos posibles, las peores torturas, la picana, los golpes, el hambre, el frío. Fue un hecho tan terrible que yo lo que siento, a mí lo que me sucede es no puedo entender que haya gente que no le interese lo que pasó. Incluso teniendo toda esta información y teniendo datos concretos de lo que pasó, de lo que les hicieron, que sigan menospreciando este momento clave para exigir justicia. Porque lo que sucede es esto, nunca tenemos que dejar de construir esa memoria. ¿Por qué? Porque vivimos también en un contexto, no tanto hablando de algo generacional, sino más bien un contexto social, o por lo menos acá en Argentina, que lo que sucede es que estamos constantemente en riesgo de que las cosas que logramos se vengan para atrás. Como estamos constantemente en riesgo de que todo lo que logramos de alguna manera sea arrebatado, como lo fue en la dictadura, o como lo es cuando las ideas no terminan de estar lo suficientemente claras. Y por eso también me parece muy importante que quizás para mí ya hace un montón de años la noche de los lápices es un hecho muy concreto y puntual por el cual hay que luchar, pero hay un montón de gente que o no sabe lo que pasó o nunca lo dijeron con palabras tan fuertes como para que se interesen por eso. Entonces yo lo que siento es que nunca hay que dejar de nombrar con las palabras necesarias lo que pasó, con palabras claras, con las ideas bien puestas sobre la mesa de que eran pibes, de que eran pibes que se organizaron para militar, que se organizaron para conseguir un derecho que en su momento era vital para ellos, para poder seguir estudiando. Claro. Y lo que sucedió fue que los militares los desaparecieron por eso. Utilizando el mismo aparato del Estado, ¿no? La propia estructura del Estado para hacer desaparecer a pibitos jóvenes. Sistemáticamente. Almendrula, ¿para qué sirve un centro de estudiantes? Un centro de estudiantes funciona para que los pibes tengan una herramienta para comunicar a las estructuras de poder de una escuela hacia los directivos, los pedidos de la mayoría. Ok. O los pedidos puntuales cuando necesitan soluciones rápidas. Eso también. Yo siempre lo destaco, o por lo menos en estas semanas veníamos nombrando mucho eso, de que el centro de estudiantes es una herramienta y un sostén para cada persona donde hay solicitudes que son mayoritarias, donde son cosas que necesitan, donde hay gente que ni se conoce pero necesita lo mismo. O también hay casos donde necesitan resoluciones urgentes y que de golpe desde arriba, desde los directivos, no se toma acción. Entonces desde el centro tenemos esa herramienta y ese poder por democracia como una herramienta de organización estudiantil que está avalada por la ley para ser una solución, para ser la voz, para ser los referentes de soluciones dentro de la escuela que tengan que ver con los reclamos de los pibes. Bien. Perfecto. Clarísimo para qué sirve un centro de estudiantes. Lo claro porque mucha gente fue quizás a colegios donde no había... Yo nunca fui a un colegio con un centro de estudiantes. Eso también que me parece importante y acá me voy a poner perdón muy cuca pero digo, hay una reivindicación súper real. No, en serio. A mí también me pasó, yo fui igual a colegios privados toda la vida y en mis colegios privados en los dos colegios a los que yo fui de secundaria los dos se armó el centro de estudiantes mientras yo estaba en el colegio que ya eran y tanto, o sea, Eneco fue en 2006 y después creo que en Independiente recién 2009, 2010 se empezó a armar y eso digo, fue una reivindicación también me parece de la vuelta de, o sea, de la llegada de Néstor y Cristina que posta reivindicaron de vuelta la juventud, la juventud organizada, los derechos humanos que muchos acá escuchamos siempre el curro y que se quejan y basta de derechos humanos. Bueno, se volvió a hablar de eso, digo, yo durante toda mi primaria y durante un montón de tiempo no era un tema del que se hablaba tanto y a partir de esa época volvió a ser 24 de marzo un día en el que en la escuela, capaz que bueno, justamente Almen, vos vas a un colegio en donde el centro de estudiantes es algo súper importante, hace bastante tiempo y también vas a la secundaria en una época en donde eso ya estaba establecido, pero yo viví como la vuelta de esos temas a hablarse en las aulas, realmente, o sea, antes no pasaba, yo en la primaria no viví eso y recién en la secundaria y ni siquiera en mi primer año empezó de vuelta a hablarse y a ser importante y a ser incluso los pies de los años más grandes que esos días venían a la aula y charlaban y te contaban lo que había significado teniendo yo padres que para ellos es importante, igual así no se hablaba tanto en mi casa como después empezó a hablar en el colegio o yo no tomé el registro cuando se hablaba en mi casa que cuando se empezó a hablar en el colegio de esos temas es también eso muy importante a vos te pueden hablar tus viejos y a vos te puede reimportar o no digo, uno también está en esa edad capaz un poco más rebelde pero cuando un compañero te lleva de colegio un par de años más grande pero más o menos de tu misma edad viene al aula y te dice che, vos lo sabés que pides de tu edad murieron y los desapareció el Estado por andar reclamando sus derechos ese boleto estudiantil que para vos es súper natural y que lo tenés como incorporado en tu vida cotidiana bueno, hay pides que murieron para conseguirlo para que vos lo puedas tener boleto estudiantil como otras cosas ¿no? totalmente entonces me parece como súper importante si realmente eso es algo que yo viví muy de cerca cómo lo instalaron y cómo lo trajeron de vuelta y cómo hoy capaz es re común pero no siempre lo fue y lo trajeron de vuelta o sea, Néstor puntualmente Néstor y Cristian pero Néstor puntualmente y eso es una realidad absoluta totalmente le gusta que le guste ¿Viva quién? ¡Viva Perón! ¡Ahí está! Te faltaba porque si no, digo, no terminó no terminó falta algo falta algo falta el moño es interesante eso porque por ejemplo esa medida esa lucha por un boleto estudiantil era una medida transversal a todos los estudiantes pero sobre todo una medida que afectaba o que implicaba un cambio en el vínculo con la escuela de los sectores más pobres del alumnado por ejemplo yo conté con la posibilidad de subirme con mi guardapolvo toda la primaria al colectivo y que me cobren cinco centavos si me hubieran cobrado lo que salía el pasaje en ese momento que era casi un dólar ochenta centavos de dólar la verdad que mi vieja la hubiera tenido mucho más complicada para llegar a fin de mes criando a mi hermano y a mí los dos yendo al colegio gastando entre los dos ida y vuelta cuatro dólares ¿entendés? y quizás incluso en algún momento no hubieses podido seguir yendo a la escuela porque no hubieses tenido la plata para pagar el boleto por ejemplo ¿entendés? entonces ahí vemos la importancia de este tipo de medidas y de ese tipo de lucha se ve en lo concreto y yo no tenía ni puta idea que habías morido muerto un montón de pibes para que yo pueda subirme con mi guardapolvo y que me cobren solo cinco centavos el pasaje es que es una locura es una locura cuando analizas todo lo que consiguieron y también teniendo en cuenta de lo que sacrificaron sabiendo que se estaban exponiendo de una manera donde digo militar no era una pelotudez al contrario era exponerse de una manera donde estabas completamente completamente clandestino ya sea exponer tus ideas hasta organizarte con tus compañeros o ir de a muchos a una marcha digo esas cosas no se podían hacer entonces yo lo que lo que considero es que no hay que olvidarse nunca ni de los nombres de la gente que desapareció ni de sus caras ni de sus ideas porque la historia a ver algo que la historia es historia digo la noche del lápiz es algo que nunca nadie va a poder borrar nunca nadie va a poder borrar todo lo que se consiguió ni tampoco todos los reclamos que se hicieron en ese momento pero lo que si puede suceder es que deje de parecerles importante a la mayoría de las nuevas generaciones o a un grupo de gente que considera que lo que pasó está bien porque eran unos subversivos de mierda que de hecho es lo que está pasando en este momento no conocer la historia a veces implica repetirla esto de ahora tener una nota de pibitos de 23 años de revolución federal diciendo queremos que tengan miedo de decir que son kirchneristas esas son ideas de la dictadura tener miedo de decir quien sos o sea que una ideología política implique que te quieran matar digo realmente estamos o sea yo sé que suena muy fuerte que la dictadura fue a partir de la parata pero el peligro es real hay pibes organizados pues son pibes organizados muy jóvenes que dicen abiertamente que quieren que tengamos miedo de decir que somos kirchneristas por ejemplo y que están dispuestos a matarte por eso es una locura es una locura por suerte no está el aparato del estado hoy en día concretamente involucrado pero están los servicios de inteligencia que forman parte del aparato del estado y están financiados con guita del estado bueno entonces no es una pelota me parece re importante que traigas este tema porque realmente parece joder a veces uno cree que son cosas que no pueden volver a pasar porque justamente vivimos en un microclima en el que entendemos esa historia pero tenemos al lado un montón de gente que como decís no tiene ni puta idea de lo que pasó no dimensiona le chupa un huevo y cree esto que algo habrán hecho que eran subversivos y que se merecían por pedir un boleto estudiantil que los maten y los desaparezcan bueno ese es el mundo en el que vivimos claro quiero destacar por una cuestión particular la existencia de los centros de estudiantes hoy y es la siguiente me ha visto que vos decías y lo decimos siempre nosotros teníamos unas cosas que hoy no tenían por ejemplo nosotros por ejemplo no teníamos lo decíamos recién nuestros centros de estudiantes en nuestros colegios cuando éramos chicos ahora sí por suerte porque otra cosa que no pasaba antes cuando nosotros éramos chicos y hoy sí pasa es que sea tendencia todos los 24 de marzo vuelva el falcón verde que vuelva Videla Videla te perdonamos eso no existía cuando nosotros éramos chicos la gente no se animaba en voz alta a reivindicar la dictadura militar y hoy estamos en un contexto donde no solo lo hacen chicos en las redes lo hacen políticos que ocupan una banca en el congreso nacional entonces la tarea que tienen ustedes por delante es titánica es titánica tenemos que arrasar me parece yo lo que sostengo es que la memoria la tenemos que construir como decía al principio de la columna es una cosa que hay que construir porque la historia va a ser historia siempre pero hay que transmitirla también para que la gente entienda la gravedad de los hechos cuando no los vivieron porque también eso no podemos juzgar a alguien que nunca en la casa se le habló sobre la dictadura porque no les parece importante porque les da miedo hablar sobre eso porque les parece muy fuerte y cuando en el colegio no hay una constancia también de hablar de lo que importa ni de ESI ni de los milicos ni de los compañeros que desaparecieron o sea son un montón de cuestiones donde la escuela debería tomar acción para que los pibes sean conscientes de la realidad que fue creada años atrás y también en lo que nos podemos convertir que yo creo que la escuela en ese sentido está en falta y por eso también el trabajo del centro de estudiantes no solo es resolver problemáticas urgentes y cuestiones cotidianas claro que cuestiones colectivas que se necesitan ser resueltas sino también generar esos espacios de encuentro y esos espacios para aprender entre todes que la realidad la construimos entre todes juntes con ideas claras de cómo queremos construir una realidad mejor así que sin duda almendrula acá aparece el señor capitán milanesa nada más y nada menos el genio de capitán milanesa lo admiramos dice banco mucho esta sección yo iba a un colegio muy humilde y había alumnos que realmente si no tenían el boleto estudiantil no podían ir exactamente lo que mencionábamos luisito cabral dice viendo almendra escuchándola digo tenemos futuro y esperanza luchar por todos la patria es el otro dice luisito cabral mika yeruzi dice almendra sos admirable y el luguán dice posta es tremendo cómo se corrieron los límites de lo que está aceptado de decir en público y eso es loco la verdad que no ha sido tan distinta nuestra realidad creciendo que ahora digo estos pibes estas pibas con compromiso se tienen que enfrentar a unos muchachos que te salen a pasear en un falcon verde un 24 de marzo por la plaza para provocar pero bueno pero eso deja en evidencia también que a la vez son los pibes que crecieron con los derechos de Néstor y Cristina entre digo entre otros o adquiridos por esos chicos que dieron la vida y que por eso y que por eso también estamos como estamos digo siempre la ampliación de derechos hace que esta gente vuelva sin duda muy buena la columna dice topolino 2 y suscribimos creo que le ponemos retweet todos a ese mensaje basta espero que la semana que viene me traiga el stand de los besos una columna mediocre te pido una columna mediocre te pido almendra bueno había que traer una serie ahora Netflix está sacando un montón de series de adolescentes medio pelotudas las voy a ver todas para vos hay una rebelde que es tipo rebelde wey de no sé dónde por favor no sé si quiero ver eso algo así querés querés yo quiero yo quiero hacelo por vosotros de Colombia es tipo rebelde bueno sí por favor dale muy extremos tus pedidos basta Tuti no la veo en vez de basta va y basta Tuti va a llamar así esta sección en finalmente te queremos un montón gran columna un placer tenerte aquí parte del equipo y además hoy te estaremos escuchando en carece de sentido así es de 6 a 8 con la señorita mili que nos está acompañando también con la gran mili la productora de te bichacho hay un tongo ahí tanto está relacionado con todo basta en serio basta de traer gente conocida para que laburen la radio totalmente estoy realmente podrido de todo esto en fin un orgullo tener a estas jóvenes que piden pista como locas que son una realidad almendrila te queremos hasta el martes que viene gracias yo también lo quiero mucho adios chau amiga ella es almendrila naviliat que nos ayuda a cerrar este programa con broches de oro chau